Y también está con nosotros Juan Merodio, que nos va a ayudar a analizar cómo es el modelo de negocio de gabinete de psicosalud. Juan Merodio, como sabéis, es experto en marketing y redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Gracias, Juanma. ¿Qué podemos decir de su web? ¿Hay cosas que mejorar? ¿Qué opinas? Yo creo que sí pueden mejorar. Es algo importante, por ejemplo, que tengan en cuenta la adaptación a dispositivos móviles, que no está adaptada, y poner más fácil la localización. Es cierto que aparece su teléfono, pero no es fácil contactarles por formulario. ¿Tú crees que es suficiente la presencia que tienen ahora mismo en redes sociales? Bueno, yo ahí no, porque realmente no están todavía presentes. Entonces sí creo que es un sitio donde deberían estar. ¿Y qué crees que puede ser útil en cuanto a redes sociales para ellos? Bueno, realmente es una temática que puede ayudar muchísimo a los padres. Por lo tanto, yo creo que redes sociales como Facebook y Twitter les pueden ayudar muchísimo, incluso YouTube. Y si tú fueras ellos, ¿qué harías para darle más visibilidad al negocio y al final hacer caja, que es de lo que se trata? O sea, crecer su negocio y más visibilidad. Para mí lo más importante ahora que deberían hacer es generar contenidos, ¿no? Para los padres que les den información que permita que su marca empatice con toda esa parte. Y si tuvieras que recomendarles algo de todo lo que has dicho, ¿qué sería? ¿Lo principal? Lo principal, generar contenido, sin lugar a duda. Bueno, Juan, ¿en tú qué opinas de lo que nos ha dicho Tutocayo? Pues evidentemente estoy de acuerdo. Tenemos una página web donde se especificamos por los distintos servicios que ofrecemos. Si bien, bueno, pues estamos en la elaboración de un blog, más concretamente centrado en el tema de formación, donde divulguemos más un poco nuestro contenido de formación. Sobre todo eso. Con lo cual estoy de acuerdo en lo que me ha expuesto, evidentemente. Muchísimas gracias, Juan. También a ti, Juan. Muchísimas gracias.